Música Amigos míos, este sitio aquí, antes de coger la travesía al Cañón de las Iguanas, se llama Chocoa. Y está en la carretera que va entre Girón y Zapatoca. Miren, ahí les presento este monumento de una virgen, ahí cercado eso de piedra. También aquí al lado de la carretera piedra, que no falta aquí en Santander. Y este sitio es sitio donde uno compra el souvenir, la gaseosa, el agua, al que le gusta la cervecita también. Y ahí donde va saliendo esa moto, es precisamente la entrada al Cañón de las Iguanas. Una caminada más o menos de una hora y media en realidad. Hasta allá, a una parte del Cañón de las Iguanas, que es donde se divisa la cascada más alta. Y aquí en la parte del Cañón de las Iguanas. ¡Esta es una pasión! ¡Muchas gracias! María Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Contenta, María Gabriela. María Gabriela, ven acá. Mira, me dices que esta es la salida aquí, en la bajada, la salida al Cañón de las Iguanas. ¿Cuánto nos vamos a echar, Gabriela, de aquí al cañón? ¿No? ¿Ni tienes cálculo así de... como que nos vamos a echar cinco horas? No. Pero debería saber, María Gabriela, debería saber... Ah, perdón, qué pena. Bueno, gracias, María, un abrazo. Bueno, amigos míos, travelnautas, les cuento que este trayecto tiene su particular característica. Una trochita hacia el Cañón de las Iguanas. Amigos travelnautas, en este trayecto al Cañón de las Iguanas, el camino está marcado. Tienen estas señitas rojas que son las que le van indicando a uno el trayecto que hay que hasta llegar al Cañón de las Iguanas. Todo el camino, desde que uno llega al río y comienza a ir bajando, bajando, bajando todo el trayecto que hay que recorrer hasta encontrar las cascadas del Cañón de las Iguanas, todo eso se llama el Cañón, todo, todo ese trayecto se llama el Cañón. Todo el camino está marcado por unas flechitas rojas que hay que tener cuidado para poder seguir uno, porque igual puede perderse también. Se les recomienda a todo, a todo el que decida venir a conocer el Cañón de las Iguanas, traer bastante mecato, bocadillos, cosas que comer, frutas que comer, mucha agua, mucha agua, porque el trayecto es bastante largo y es cansón, y hay que tener mucho cuidado, porque no puede uno por las piedras ir con rapidez, el camino tiene muchas piedras, hay que cruzar el río varias veces, hay que tener todo el cuidado posible. Pero se les recomienda llevar bastante mecato, bastante agua también, porque la subida de allá para acá exige un poquito de esfuerzo, y hay que estar preparados. La aventura por este Cañón de las Iguanas es muy sabrosa, de hecho hace bastante calor, pero ahí está el río, o sea, uno se puede bañar las veces que quiera, en los pozos que quiera, meterse en las cascadas que quiera, hay cascadas pequeñas antes de llegar a la cascada imponente, que el último trayecto, pues, abajo de esa cascada imponente que les voy a mostrar en este video, hay otras, pero la importante es esta. Así que, con cuidado pues, y sin sustos, se puede uno bañar donde quiera, meterse en el arroyo, en el lugar que quiera, de hecho nosotros, los que andaban, los que andaban conmigo, los cometeros que andaban conmigo, se bañaron en casi todos esos pozos. Yo hasta que no llegué allá abajo, no estuve tranquilo, pero bueno, me la disfruté todavía. ¡El verdadero turismo de aventura! Una panorámica de lo que suponemos es el cañón, porque voy con un amigo y estamos conociendo, hemos caminado bastante hasta este punto, ya parece que comenzamos a bajar al cañón. Amigos míos, bienvenidos al cañón de las iguanas, otra travesía más, una travesía un poquito exigente, pero igualmente agradable, igualmente satisfactoria, un super sitio. Hemos caminado un poquito antes de llegar al cañón de las iguanas, y les cuento, este cañón de las iguanas está cerquita de Girón Santander. Que Dios les siga bendiciendo, mi gente querida, y no se les olvide, yo les sigo queriendo. Y cuando ya usted ha llegado y ve la panorámica de esa cascada y todo ese espacio donde está esa cascada gigante, imponente, imponente, bonita, ya siente uno la satisfacción de haber cumplido el paseo, de haber cumplido con la misión y con la travesía, en este caso, del cañón de las iguanas. Conocer todo el sector y disfrutar y poder también compartir con ustedes el video este del cañón de las iguanas. Y la invitación a seguir recorriendo, si no es yendo, al menos acompañándome a mí en Travesías con Yesid, amigo mío.